La corrupción que ha estado liberando en México está cañón. Fíjese que me llama la atención igual a los delitos electorales. ¿Qué es un delito electoral? Los delitos electorales son todas aquellas acciones que atenten en contra del desarrollo y de las características del voto. Como que debe ser universal, personal, libre, directo y secreto. Todo aquello que te impida participar de esa manera, como dices, se considera un delito electoral. Todo. Y puede ser antes, durante y después de las elecciones. Hay delitos muy comunes como la compra de votos, la coacción de un voto, el condicionarte un apoyo social a cambio de tu voto. Todos son delitos electorales y que lo puede cometer cualquier ciudadano. Claro que son mayores penados que trabajan en el gobierno. Sí, claro. Toda persona. O sea, puede ser funcionarios partidistas, pueden ser precandidatos, servidores públicos, encargados de campaña. Claro. Incluso los ministros de culto. Los ministros de culto. Imagínense. Claro, por supuesto. Cualquier persona puede cometer un delito electoral. Y todo aquel tiene la obligación, todo un ciudadano tiene la obligación de denunciar un delito electoral. Y se puede denunciar ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales al 0800. Sí, claro. Como mayormente lo conocemos, que es la FEPADE. Exactamente, como la FEPADE. Sí. Y está en nosotros el impedir el progreso de este tipo de acciones que perjudican al gobierno. No solamente al gobierno. Y a nosotros, porque evita que todo se esclarezca y las dependencias hagan lo que quieran. Porque imagínense, como bien dice, van a comprar los votos, pero saben en dónde, no van a ir a lugares en donde la gente no necesita ese tipo de apoyos. Es correcto. Pero fíjese que cuando compran los votos, a veces te quitan la credencial para que tú no puedas votar por aquel partido o por aquel candidato o candidata. Por la que simpatizas. Sí, que tú prefieres, ¿no? Que uno tiene la idea de que sí va a ser algo bueno. Pero también lo que está como debatiéndose, es de que cuando te compran el voto, te dicen que tienes que votar por ellos. Es igual, es otra forma. Sí, pero igual está de pensarlo, ¿no? Porque no hay forma de que ellos te comprueban. Porque reitero, o sea, tiene que ser libre y secreto. Sí, Miguel, pero hay mucha gente consciente y mucha gente honesta que si te dicen en su palabra, voy a votar por tal partido, van y votan, aunque nadie lo esté viendo. Simplemente hay gente honesta que te dice, yo voy a votar por ti, si tú me apoyas, ah, va, yo voto por ti. No es necesario que yo te lo demuestre, confíes en mí, yo confío en ti. Los partidos te irán a confiar porque no hay forma de comprobar que voté por tal o cual culana. Bueno, pero en las últimas votaciones, Miguel, circula y se hace saber que las personas exigen o piden una imagen. Ahora, el famoso celular que es donde vayas, lo llevas, te piden que muestres una fotografía de tu X sobre el partido que votaste. ¿Ese es un delito electoral? Sí, porque el delito debe ser secreto. Y bueno, todo eso se castiga de acuerdo al artículo 411 del Código Penal. Dice que se va a establecer una sanción de 60 a 200 días de multa y de 3 a 7 años de cárcel a toda aquella persona que tenga vinculación con la alteración del registro de electores. De la ley electoral. Y también a todos aquellos que participen en la expedición ilícita de credenciales para votar con imágenes. Ah, crear credenciales apócrimas, falsas. Porque imagínese como sucedió en la jornada electoral pasada y que votos fantasma. También suele pasar eso. Es que hay gente que está consciente que está cometiendo violaciones a las leyes electorales y les vale un cacahuate. Pero ¿por qué? Porque no hay sanciones ejemplares. Y luego, luego, luego hay partidos políticos que le encargan a los simpatizantes, apóyelos, compren votos. Si les cachan, nosotros les apoyamos, nosotros les liberamos de la cárcel, les liberamos o les pagamos la multa. No pasa nada. Eso debe acabarse. Ya que la gente vaya a votar de manera secreta y por modo propio, porque yo voy porque quiero votar. Pero los gobiernos se aprovechan de la pobreza. Sí, y más ahorita que estamos con la pandemia. ¿Cuántas personas no se quedaron sin trabajo? Exactamente. Y de verdad, ¿a cuántas personas no les hace falta hasta dos mil pesos, tres mil pesos para poder seguir? Sí, claro. O sea, se les hace fácil ir a comprar y otros vender por la necesidad. Pero es entendible que una falta de plato de comida en la mesa pesa, pero deberíamos ser gente responsable. O sea, el responsable es votar porque queremos votar y queremos a tal o cual partido o cual candidato apoyar con otros votos. Sí, claro. Hay que acabar con la abstenencia. Abstencionismo. Abstencionismo. El abstencionismo es el enemigo a vencer en todas las elecciones. Sí. Y hay que vencer con eso porque eso también perjudica. Un voto hace la diferencia. Claro, claro. Imagínense cuántas personas no se quedan sin votar. Exactamente, Miguel. Pues interesante. Ya estaremos hablando de más, conforme se acerca la fecha de, ya estaremos hablando de ello. Sí. Bueno. Déjame presentarles, amigo de Cancuch, ya de Contrapunto. Déjame presentarles a una nueva integrante del Grupo Contrapunto. ¿Me habéis puesto a la cámara? Por favor. Por favor. Ok. Déjame pararme. Amigos de Cancuch, ya de Contrapunto, nos dicen, déjame presentarles a Mariana Treguiño, Mariana Treguiño, nuestra nueva integrante de la familia Contrapunto. Bienvenida, Mariana. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Mariana. Y, bueno, te voy por la parte de esta familia que es Contrapunto. Y pronto estaré dándoles mis comentarios, puntos de vista sobre, bueno, muchos temas de Quintana Roo, además de todo el mundo. Además, recordemos que ahorita Quintana Roo renovará lo que es Cámara de Diputados y Gobernador. Exactamente. Amigos de Cancuch, en Contrapunto, nos dicen, pronto, pronto verá usted a Mariana Treguiño una joven promesa, con ganas de informarles a ustedes los Quintana Rooenses. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte este video. Dele manita. Nosotros, hasta la próxima. Bienvenida, Mariana. Gracias. Excelente. Qué bueno que te integras con nosotros. Bye. 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 Bye.